Y en otros temas, amigos, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín mostró su satisfacción con la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la Ley de Fortalecimiento de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Acaba de tener una resolución muy efectiva y que gracias a la sensibilidad de la Corte Constitucional de solicitudes presentadas a título personal de militares en servicio activo y sobre todo también de las organizaciones en servicio pasivo de militares hoy se ratifica una vez más que debe existir esa autonomía y régimen especial. En segundo lugar, hay un desfinanciamiento progresivo que sería nefasto para el Seguro Social de las Fuerzas Armadas, del ISPA particularmente por cuanto existen dos regímenes al interior del sistema. Es decir, las contribuciones tanto de patrono y de los afiliados se han reducido en más de un 60%. Esto a mediano plazo causaría un colapso de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Se ha solucionado con esta resolución de tal manera que da un plazo de seis meses para una transición, como le denominan, y un año para una nueva ley.